El león y el ratón Había una vez un león que era el rey de la jungla Un día, después de comer, el león se quedó dormido bajo un árbol Un pequeño ratón lo vio y pensó en divertirse con él Empezó a correr, subiendo y bajando por la cola El león se despertó enfurecido con un gran rugido Cogió al ratón con su enorme garra El ratón se resistía, pero no podía escapar El león abrió sus grandes mandíbulas para comérselo El ratón estaba muy asustado ¡Oh, rey! Estoy muy asustado Por favor, no me comas Perdóname esta vez Deja que me vaya Nunca lo olvidaré Y tal vez algún día yo pueda ayudarte El león le convenció la idea de que el ratón le pudiera ayudar Abrió su garra y lo dejó marchar Gracias, rey Nunca olvidaré tu bondad Tienes suerte, amigo mío Porque iba a comerte Ahora vete Y no vuelvas a causarme problemas O serás mi comida Unos días después El león paseaba por la jungla Unos cazadores habían dispuesto una trampa para capturarlo Los cazadores se escondieron detrás de un árbol esperando que el león se acercara En cuanto lo hizo Los cazadores rápidamente Lo atraparon en una red El león empezó a rugir muy fuerte intentando escapar Pero los cazadores ataron la red Volvieron a la aldea a buscar una jaula para transportar al león El león seguía rugiendo muy fuerte Todos los animales, incluido el ratón, oyeron sus rugidos El rey tiene problemas Debo devolverle el favor Y fue junto al león No te preocupes, mi rey Te liberaré El ratón trepó Y usó sus pequeños y afilados dientes para morder las cuerdas Finalmente liberó al león de la trampa El león se dio cuenta de que incluso un pequeño ratón puede ser de gran ayuda Gracias, ratón Nunca más volveré a molestarte Vive feliz en mi jungla Tú le salvaste la vida al rey Ahora serás el príncipe de esta jungla Gracias, rey Adiós Hasta pronto ¿A dónde vas? ¿No quieres jugar subiendo y bajando por mi cola? El ratón empezó a corretear por su espalda y a deslizarse por su cola Pasado un rato, los cazadores volvieron con una gran jaula para llevarse a León El león y el ratón los vieron y corrieron hacia ellos El león rupió con mucha fuerza Los cazadores se asustaron Y corrieron de vuelta a la aldea El león y el ratón se hicieron amigos para siempre